Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el último lugar. Expresión, el lote compacto, destaca Locatelli y también por fuera aparece Moria. Moria una cabeza de ventaja sobre Locatelli en el tercer lugar, Gran Madán, a un cuerpo que se coloca a dos cuerpos y medio. Por dentro, Carmesí pisa el cuarto lugar y ya se recupera Expresión. Faltan para la meta 750, Moria adelante, una cabeza de ventaja. Locatelli viene en el segundo lugar por dentro, Kent por fuera está a cabeza de ellos. Enseguida Expresión a dos cuerpos y medio, Carmesí corre a un cuerpo de Expresión. En el último lugar, Gran Madán, a ocho largos. Pasó Kent a la delantera, dos cuerpos de ventaja. Moria viene en el segundo lugar, tercera Locatelli, cuarta Expresión. Tomaron los últimos 350 de carrera, Kent adelante, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Locatelli, tercera Moria, por fuera Expresión. Quinta, Carmesí, faltan 200, Kent adelante, bajando Locatelli a dos, por fuera Expresión. Faltan 100, Kent adelante, Locatelli a uno, Kent adelante, Locatelli sigue a uno, Kent con Kix y casa, primera. Locatelli, Expresión, Moria, Carmesí. Enseguida Gran Madán y así llegaron.